¡Qué gusto encontrarnos en este espacio! Soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Soy la profesora Erika Lissé de Arguelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 3. Claro, cuando sintonizamos una estación de radio, oímos a los locutores. Unos presentan un bloque de canciones, otros nos dan las noticias del día y también hay otros que nos hablan de manera muy cercana, como si nos platicaran así de cerquita. ¿Pero se han dado cuenta cómo cambia el lenguaje en estos programas? ¿Listas y listos? ¡Muy bien, iniciemos! Con el aprendizaje esperado, identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. Se pretende leer en voz alta un guión radiofónico para distinguir el uso del lenguaje en este medio. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No permitan quedarse con ellas. Y para resolverlas, les propongo consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro, reflexionen en torno a las preguntas e información que les compartiremos. Ahora sí, los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para dar inicio con el tema, les comparto el siguiente audio. Cada uno lo decimos de manera diferente, y eso es lo rico, porque al decirlo de manera diferente, nuestros oídos también escuchan diferente, y eso es lo rico, ¿no? Eso es lo rico de la radio, por un lado. Y por otro lado, el asunto tecnológico pues varía muchísimo, porque no podemos decir que las producciones que escuchamos en Internet son súper producciones. Hay algunas muy buenas, otras que no son tan buenas. Refiriéndome a la calidad técnica y a la producción misma, la producción radiofónica, varía mucho, es muy diferente. Lo importante de estas producciones es lo que se dice, es que el otorgamiento de la palabra, el reconocernos en la palabra del otro, el tener el eco de la palabra del otro, me parece que es lo importante de este momento de lo que se está haciendo en la radio, porque puedes escuchar voces muy disímbolas, opiniones muy diversas. Después de escuchar estos segmentos de Un Año de Así Suena, podemos identificar los elementos que componen el lenguaje radiofónico. Maestra, qué fascinante escuchar cómo la radio evoca imágenes a través de los elementos que conforman el lenguaje radiofónico. En este segmento, pude identificar, desde luego, las voces de los actores, la música y los efectos, como los pasos de las personas y luego la ráfaga de las armas. Todo eso es el lenguaje de la radio. Así es, todo lo que escuchamos se encuentra escrito en un guión de radio, que es el texto mediante el cual se plasma un programa de radio. En el guión se registra todo aquello que escuchamos, lo que deben decir los locutores, la música, el volumen en que se debe oír, efectos, enlaces, así como las indicaciones técnicas, como ya mencionaba, los planos musicales, efectos y acotaciones a conductores y operadores. Como te comentaba Enrique, un locutor de radio desarrolla su intervención con base en los lineamientos previstos en el guión, ya sean notas informativas, entradas musicales, presentación de invitados, comentarios, así como el tiempo que debe durar la lectura de cada segmento o nota que conforman un programa radiofónico. Entonces, maestra, los locutores de programas de noticias leen las notas de los periódicos nacionales e internacionales. Bueno, los de otros países traducidos al español, ¿verdad? Y en el caso de los programas de revista, ¿los conductores son libres de decir lo primero que les viene a la cabeza acerca del tema que tratan? El comentario que haces lo tomaré para explicar un aspecto muy importante en los programas de radio. Como te decía, el guión es el formato en el que se plasma el contenido de un programa de radio y todo contenido debe tener un tratamiento específico de acuerdo con el género que se trabaja. Tú decías que oyes las noticias y crees que los conductores tienen todos los periódicos en cadena para leer las noticias. No estás tan equivocado. En los programas de noticias, generalmente a los locutores se les proporcionan los diarios de circulación nacional, pero no son para que las lean tal cual aparecen. Además, eso implicaría un plagio, Enrique. Los tienen para hacer una lectura previa o para hacer una referencia si es necesario y está señalado en el guión, pero siempre dando crédito a la fuente. En todas las estaciones de radio cuentan con un área de redacción y en el caso de las estaciones que transmiten noticias con un grupo de reporteros quienes pueden transmitir en vivo o grabar sus notas. Pero como te decía, los redactores son los responsables del tratamiento de la información que leerá el locutor o locutores, así como el de los contenidos. Maestra, ¿cómo es eso de tratamiento? ¿Qué no ya están redactadas las noticias? En radio, el tiempo es un factor fundamental, por lo que la información debe ser lo más clara, precisa y sobre todo mencionar lo más importante del hecho noticioso. ¿Te imaginas si los locutores leyeran las noticias tal cual están en los periódicos? No, bueno, pues sí, o sea, el tiempo sería insuficiente y sobre todo con tanta información que se produce en todo el mundo. También es importante que sepan que los programas de radio tienen diversa duración y dependiendo del tiempo destinado a cada segmento o sección, se definen los minutos para las notas informativas, las entrevistas y comentarios en el caso de los programas noticiosos. De igual manera, suceden los programas de otros géneros, por lo que el lenguaje debe y tiene que ser adaptado de acuerdo con diversos factores. Ya te mencionaba el tiempo, el género y la audiencia. Si te das cuenta, el lenguaje oral juega un papel preponderante en la radio. Con todo lo que ya me ha dicho, profesora, ¿qué es el lenguaje radiofónico? ¿Cuáles son las diferencias del lenguaje oral y el lenguaje escrito? ¿Cuáles son los recursos para causar sensaciones en la audiencia? Más adelante, tus dudas van a tener respuesta. Y como les decía, la claridad y el uso adecuado del lenguaje es lo que hace que podamos valorar a un programa de radio como bueno o no. Claro, por eso es importante que los redactores de los programas de radio sean directos, sencillos, hábiles para detectar las ideas principales, resumir los detalles más significativos o de interés para los radioescuchas. ¿Verdad, profesora? Así es. El lenguaje para radio exige evitar las redundancias, el uso de palabras largas, abstractas y complicadas de recordar por la audiencia. Es mejor recurrir a palabras concretas que permitan al radioescucha captar de una sola oída de lo que se está hablando. Claro, entiendo. Es mejor usar palabras cortas y sencillas. Esto facilita la comprensión del discurso oral. Profesora, pero la radio tiene... tiene un lenguaje y formas específicas que sirve para construir toda esa amalgama de sonidos que llegan a nuestros oídos a través de los aparatos receptores. Por supuesto, en la radio se van alternando voces y música y en algunos casos otros sonidos. Pero veamos un par de ejemplos sobre el uso del lenguaje en la radio. Escuchemos el primero. Las actividades culturales se encuentran totalmente paradas a causa de la pandemia. Para radio, la forma adecuada sería las actividades culturales se han visto afectadas por la pandemia. ha habido un incremento en los cursos de formación a distancia desde que los trabajadores trabajan desde sus hogares. Para radio, los cursos a distancia se han incrementado desde que se trabaja desde casa. Cuando se trata de una opinión o comentario, los locutores deben cuidar el uso y abuso de redundancias y muletillas. Por ejemplo, mi particular punto de vista sobre las redes sociales es que los usuarios debemos hacernos responsables de los contenidos que publicamos para radio. Mi opinión sobre el uso de redes sociales es que todos debemos ser responsables de lo que publicamos. Con estos ejemplos me queda muy claro que no es lo mismo escribir para un periódico que escribir para la radio. Una voz bien utilizada permite expresar y transmitir infinidad de emociones, sensaciones y matices diferentes. Esto hace más atractivo e impactante un programa de radio. Modular la voz, por ejemplo, permite expresar diferentes estados de ánimo como tristeza, alegría, esperanza, ira, pena o sorpresa. La dicción y entonación de la palabra permite dar la claridad necesaria para que sea entendida por los oyentes o preguntas como ¿Qué dijo? ¿Sabe, maestra? Eso es muy cierto. Muchas veces no se entiende lo que dicen los locutores y uno como oyente se queda con la duda. Pero creo que se debe a que muchos locutores gritan. Tienes toda la razón. El tono de voz tiene mucho que ver en la captación de las audiencias. No es de extrañar que la antipatía que algunos escuchas tienen por la radio recaiga más sobre cómo se habla que sobre de qué se habla. Como decía mi abuela hay para todos los gustos y momentos. Personalmente prefiero la radio con una voz íntima baja y más cercana pues considero que es la que produce un mejor efecto para cualquier momento. Además de entenderse se disfruta y comunica mejor bueno desde mi punto de vista claro. Además de lo que ya mencionamos la lectura en voz alta de un guión nos permite verificar la coherencia en la redacción del contenido la secuencia de las secciones así como la modulación y entonación que los locutores darán a cada palabra frase o segmento. El escritor Jorge González Corral menciona que existen reglas infalibles para mejorar la voz. Estas son uno respirar diafragmáticamente verificar que el aire vaya hacia la parte baja de la caja toráxica al abdomen leer en voz alta haciendo las pausas naturales que impone la propia respiración y las que determinan la puntuación recitar el alfabeto dando a cada letra su propio sonido cuatro tararear este es un vocablo onomatopéico es decir una evocación mecánica de la forma en que se canta suprimiendo la letra de la canción cinco dar elasticidad a los labios exagerando al máximo los movimientos de algunas palabras este ejercicio ayuda a la articulación y dicción seis hablar sobre el jadeo hacer como cinco minutos de ejercicio físico correr escalar bicicleta sentadillas etcétera y enseguida ponernos a leer en voz alta cuando el jadeo nos impide hablar después de unas cuantas veces de realizar este ejercicio aprendemos a controlar la respiración siete aprender a descansar relajarnos antes de hablar ocho silbar refleja optimismo pero también se traduce en el mejoramiento de la voz nueve cantar nos ayudará a encontrar el ritmo y la flexibilidad de la voz educar la voz no es fácil es como cuando aprendemos a ejecutar un deporte en donde es necesario llevar un ritmo de trabajo fuerte constante en donde tendremos lesiones triunfos y tropiezos que tenemos que superar sin embargo nuestro trabajo no se quedará en el aire sino que se verá reflejado cuando lleguemos a competir en donde el mejor preparado física y mentalmente seguro será el ganador a continuación escucharemos un ejemplo de guión de radio que presentaron alumnos de tercer grado de la asignatura de lengua materna bienvenidos a un nuevo programa de la estación 3.1416 FM tu estación inteligente les saluda desde la cabina su siempre amigo Iana Jolesa me acompaña en esta cabina mi compañera Guadalupe Quijada ¿cómo estás Guadalupe? muy bien Ian estoy emocionada hoy tendremos un programa especial hoy hablaremos sobre la cultura de la India ya les habíamos prometido este interesante programa claro además durante el programa pueden enviarnos sus recomendaciones musicales por mensajes y las estaremos reproduciendo así que comenzamos desde ya con la mensajería de texto aprovecho para enviar saludos a todos los estudiantes de secundaria que están en sincronía con esta tu estación inteligente también conocido como el país de los mil colores India es la morada de una de las civilizaciones más antiguas y heterogéneas la cultura de la India posee rasgos propios que comprenden costumbres creencias religiosas tradiciones comidas expresiones artísticas valores y modos de vida de las personas India sigue siendo una de las grandes culturas artesanales en el teñido estampado y tejido de la seda el algodón o el lino por ejemplo en la ciudad de Varanasi es común apreciar a las orillas del río Ganges a los tejedores inclinados sobre telares de madera y ya que hablamos de los telares que decir de los tradicionales saris los cuales ya aparecen en esculturas que datan entre el siglo I al VI y cuyas formas de elaboración y uso son diversas la palabra saris significa tira de tela en sanscrito y para quienes la han portado durante milenios significan más que simples prendas ya que simbolizan orgullo nacional y una muestra de la diversidad cultural en los 29 estados que conforman el país el bindi también conocido como tilaca es un símbolo espiritual que aunque mayoritariamente lo usan las mujeres en el entrecejo no es exclusivo de estas ya que también los hombres y los niños lo usan el color indica el estado civil y tradicionalmente también simboliza edad religión y grupo étnico y generalmente está hecho de una pasta de sándalo cúrcuma arcilla carbón y ceniza durante siglos las especies que constituyen el alma para saborizar y aromatizar la mayoría de los platillos de la cocina india son clavo de olor pimienta cardamomo jengibre canela cúrcuma entre otras entre los aportes de la cultura destacan las ciencias como las matemáticas la arquitectura y disciplinas como la filosofía y el arte si bien entre los dos deportes más populares se encuentran el cricket o hockey sobre hierba así como el polo popularmente conocido como sagol candeghel originado en la india en el siglo 14 e importado a inglaterra en el siglo 19 también se encuentran los tradicionales deportes de combate y fortaleza como el malakhan en el que una persona realiza hazañas y sucesivas posturas sobre un poste vertical que interesante creo que no todos sabíamos su dignificado preciso muchas gracias actualmente la producción cinematográfica principalmente de Bollywood es la más importante del mundo en el caso de la música actual de la india esta incluye múltiples variedades como religiosa clásica popular folclórica así como el indie pop que es un estilo más popular resultado de la fusión de música tradicional de la india con música occidental ante la necesidad de la población por contar con medios de transporte rápidos económicos y capaces de sortear el tráfico la india ha superado en los últimos cinco años a china como el mayor consumidor de motocicletas de todo el mundo convirtiéndose este en el medio de transporte de una familia por lo que no es raro apreciar imágenes que pudieran resultar surrealistas para quienes son ajenos a esta cultura apreciar a cuatro o cinco personas a la vez en uno de estos vehículos nos despedimos nos despedimos por esta ocasión pero estaremos con ustedes la próxima semana no dejes de sintonizarnos y recuerda 3.1416 tu estación inteligente como escucharon y vieron en este ejemplo que prepararon sus compañeros el audio siguió al pie de la letra el texto plasmado en el guión y en cuanto a la lectura del guión los locutores mantuvieron un mismo tono respetaron las pausas marcadas por la puntuación y eso me resultó bastante interesante esperamos que esta sesión les haya dado elementos para que en casa ya sea de manera individual o con la ayuda de su familia realicen la práctica de un guión de radio a partir de lo aprendido en esta sesión practiquen las veces que sean necesarias antes de grabar su guión pueden seguir las recomendaciones que se dieron durante la sesión en esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado que identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos cuyo propósito consiste en leer en voz alta un guión radiofónico para distinguir el uso del lenguaje en este medio profesora la sesión ha sido muy rica y muy interesante he aprendido que la música el silencio las voces y los efectos son fundamentales en la radio así como el contenido de los programas los cuales mediante la intervención del guionista debe hacer las adaptaciones necesarias al lenguaje pues como hemos visto los textos para radio deben responder al público al que se dirige y al género por lo que el uso del lenguaje debe ser claro sencillo preciso y directo evitando usar demasiadas palabras así es también vimos que todo lo que escuchamos en voz de los locutores está previamente señalado en el guión de radio de ahí la importancia de leer de manera correcta es decir se deben de respetar las pausas señaladas por la puntuación y los silencios y las transiciones la entonación el volumen y los matices de la voz sitúan a los radioescuchas en diferentes planos emocionales tristeza alegría suspenso o miedo motivando la imaginación de la audiencia para cerrar nuestra sesión escuchemos el segmento del programa de radio aventuras al vuelo que se transmite por radioeducación cuando un murciélago manda su señal esta va por el aire a 340 metros por segundo como quien dice la señal del murciélago se tardaría un poco más de un segundo en darle la vuelta completa a una pista olímpica de carreras esto es en el aire porque debajo del agua el sonido viaja muchísimo más rápido las señales de un delfín o una ballena corren casi a un kilómetro y medio por segundo esas darían cuatro vueltas a la pista de relevos en el mismo segundito pero si Marcelo viviera en el agua estaría al parejo con ellos cuando Marcelo produce un sonido puede localizar a un insecto que esté a 10 o hasta 20 metros de él Marcelo manda su señal su sonido choca con el mosquito que anda por ahí revoloteando y el eco regresa y entonces Marcelo o más bien el cerebro de Marcelo que es bien abusado calcula la diferencia entre el sonido que él mandó y el eco que le llegó y ya sabe qué tan lejos está el insecto dónde está y hasta qué tipo de insecto es ¡sálvense mosquitos! el lenguaje radiofónico es ilimitado ya que su poder radica en su potencial para estimular la imaginación y su riqueza expresiva no olviden que en el mundo de la radio todo puede ser posible gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna 3 recuerden mejor dilo en la radio hemos aprendido algo nuevo juntos ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!